Hola niña, buenos días, ¿tu nombre por favor? Kimberly Ameyaliz. ¿Cómo? Kimberly Ameyaliz. Ah, con razón. ¿Qué posición juegas? De media. ¿Media? ¿Y cómo se llama tu equipo? Serrajería Cheldragón. Oye, ¿cómo viste tú el partido? Pues, muy reñido, pero pues, con calma y sabiendo tocar el balón, nos salieron los goles. Oye, yo vi que metiste tres goles, ¿verdad? Uno de ellos lo grabé, el primero. Claro. ¿Te acuerdas cómo lo hiciste? ¿Lo puedes narrar? No me acuerdo. ¿Ibas de este lado? Ajá, iba de este lado corriendo, hicimos una pared y pues... ¿Te la tocaron, no? Ajá, me la tocaron. Y venía la portería hacia mí, lo que uno te puede hacer es hacerse de un lado a mi pierna derecha y le pegué ahí. Muy buen gol. Y los demás también muy buenos goles. ¿Practicas mucho tirar gol? Gol no. ¿Eres surga o derecha? Derecha. Derecha. ¿Y cómo te inicias? Si tienes poquitos años, ¿cómo te inicias en esto de fútbol? Pues, mis papás me motivan a que juegue fútbol y pues me gusta. ¿Ah, sí? ¿Y qué sigue más adelante para ti? Eh, pues, no. ¿Qué sigue más adelante? Porque para el año que entra vas a seguir jugando, vas a seguir en el mismo equipo. ¿La primera división? ¿Tienes ganas? Sí. Bueno, pues te vamos a apoyar para que la gente te vea. La verdad, juegas muy bien. Gracias. Y, este, esperamos verte en la final, ¿verdad? Van para la final, ¿no? Sí, claro. Pues, muchas felicitaciones. Repíteme tu nombre, por favor. Kimberly Martínez. Oye, Kimberly, ¿puedes mandar un saludo de Navidad a mi público? Ah, sí. Y, este, un saludo de Navidad a todos y que espero que tengan un bonito año nuevo y de la pasión muy bien para sus familias y amigos. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Vale, muchas gracias, Kiperi. Gracias.